hola hola cómo están gracias por acompañarme en este nuevo vídeo antes de comenzar quiero darle la bienvenida a cada uno de los nuevos suscriptores y a cada uno de ustedes que siempre me acompañan en cada uno de mis vídeos el diseño de este día está relacionado con el otoño así que vamos a estar realizando lo que es un espantapájaros voy a dejarlos con el vídeo ya que el vídeo se explica por sí solo así que les agradezco y los invito a que me acompañen a realizar este diseño y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.